Un tema que hace muchísimos años me diera muchas satisfacciones de mi tierra de Parinacochas. Tema del pueblo de derechos reservados, Amapola Huaitita. 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 Chay, chay, ya nanyawis chayiki, chay, chay, sunichukcha chayiki, sunchuita suwa lewa chikam, sunchuita suwa lewa chikam. Chay, chay, ya nanyawis chayiki, chay, chay, sunichukcha chayiki, sunchuita suwa lewa chikam, sunchuita suwa lewa chikam.